Ya no puedes ir para atrás, me llenaste de ilusiones, de promesas y canciones Llévate todo, llévatelo, que aquí no queda espacio ya para los dos Y ya que hablabas de ese oído que tú tienes, decir esto está bien, esto no Te vamos a poner a prueba, así de tonita de una vez Vamos a poner a prueba tu sentido del oído Y para esto te quiero presentar a quienes me van a ayudar a hacer este ejercicio Así como cuando tú eras pequeñita, que de repente se paró esa niñita de 7 años delante del público Y sacó un bozarrón de mujer de 25, ¿verdad? Seguramente algo así te han de haber dicho siempre Pues vamos a ver si tú le atinas a identificar qué voz es de quién ¿Qué voz es de quién? Primero te voy a presentar a quienes hoy nos acompañan Los voy a ir llamando poco a poco, aquí tengo sus nombres Paomari Chuc, donde está, gracias por estar con nosotros Paomari También a Emily Ramírez Ella es Emily Hola Gracias Emily por estar aquí Alejandra Medina Por ahí es la Alejandra, aquí está Alejandra Gracias Alejandra por venir Te presento a Cleiber Santos Cleiber, adelante Hola Cleiber Hola Y a Fernando Ramírez Muy bien Ahí tienes sus nombres, ¿ves? Paomari, Emily, Alejandra, Cleiber y Fernando Yo te voy a pedir que te pases a mi lugar Para que no veas quién va a cantar qué cosa Ah, ok Ok Voy a sacar mi espejo Ahí me quitan la referencia, por favor Porque si no va a quedar muy fácil Entonces Los voy a ir llamando en desorden, obviamente Y así tú tratas de asociar Esta voz podría ser de Esta persona, esta otra Si no te acuerdas bien de los nombres Dice más o menos de cómo iba vestido Ok, de acuerdo Adelante Que es Fernando Que es Fernando Muy bien Yo también Que la mía presta Parecha la presta Que bela cosa la yurna Muy bien Que voz de sona Y así tranquitito Estaba entre él y yo dije No, no, no ¿Quién tiene que ser? ¿Quién tiene que ser? ¿Quién tiene que ser? Bueno, vamos con el segundo Mira para acá, Fabiola La siguiente, por favor La de vestido arrasado no es Por la forma en que estaba vestida Creería yo que la chica doble La de Luz Amarilla Emily 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 ¡Correcto! ¡Muy bien! Gracias 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchas gracias ¡Muy bien! ¡Latinaste muy bien! Bueno, por descartando Pues obviamente ya nos queda Un hombre y una mujer Pero igual los vamos a escuchar Adelante, por favor Siguiente Se ve la chica número uno Pao, Pao, Mari Pao, Mari Hay muy buen talento en Guatemala De todos los géneros No son cantantes Pero son actores Porque son parte de una musical Que se está haciendo ya en Guatemala Así que felicidades a todos El último